Hoy quiero hablarles de las mujeres materialistas, mujeres que tienen a este hombre bueno, de buenos sentimientos, que la quieren, que la cuidan, que están enamorados. Pero como no tiene dinero, no tiene para mantenerla, o es humilde, o tiene pero no tanto como ella quisiera, pues ya ese tipo no sirve. Y ahí cae entre las mujeres materialistas, que te guste este tipo, te encanta ese hombre, te trata bien, pero no tiene lo que tú quieres. Miren, Juaniquiqui, no tiene. Pero lo más difícil en esta vida es conseguir un hombre que te ame, te quiera y te valore. Eso es lo que tú tienes que conseguirte primero. Lo demás, el dinero y las cosas buenas vienen con el esfuerzo de los dos. Tú podrás conseguir a alguien que te dé lo material, pero que te valore y te quiera y te respete, eso es bien difícil de encontrar. Entonces, si tienes uno, aprovéchalo y déjete de ser tan materialista, porque eso no te va a llevar a ningún sitio. Así que ponte para tu número y coge a ese hombre que tiene ahí al ladito, que la quiere y la valora y la respeta y dele cariñito y olvídese de lo material.